¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Me habéis echado de menos? Yo no me echaría de menos, pero bueno, si me has echado de menos es que algo estoy haciendo bien en esta plataforma. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Se han ocurrido muchos acontecimientos en tan poco tiempo, de verdad, o sea, he tenido una de líos, una de salseos entre lo de Luis Enrique, seleccionador, que por cierto, si queréis saber mi opinión está en el canal secundario, ¿vale? Que no sé, no me apetecía subirlo aquí porque tampoco tenía mucho que aportar, pero en fin, si alguien quiere saber mi opinión está en el canal secundario, donde también hablo de un pequeño roce que tuvimos yo y mis compañeros con el Diario Sport. Bueno, si queréis saber más está en mi canal secundario, que siempre lo tenéis en la descripción y al final de los vídeos. Os dejo aquí una anotación por si queréis verlo, pero en fin, ese no es el caso. Y por cierto, antes de empezar el vídeo y después de haberos dicho esto, que a nadie le interesará seguramente, os digo que a partir del 20 vais a tener una serie de colaboraciones con youtubers de otra ciudad. Ya os iré contando más, os dejo ahí con el hype, ya os iré contando más, pero vamos, os van a encantar y ni os lo vais a esperar, de verdad. Os dejo con el hype, ya os iré contando vídeo tras vídeo, pero bueno, aquí os dejo la primera semillita del hype. Y bueno, os sigo contando. Hoy vengo a traer un vídeo para hablar del fichaje de Jelson Martins, jugador del Sporting de Lisboa, que supuestamente va a fichar por el Atlético de Madrid. No he querido hablar mucho de esto porque lleva sonando y sonando y sonando un montón de tiempo y hasta ahora no se ha hecho oficial. Aparte que yo al jugador no lo conozco mucho, o sea, ¿quién ve la Liga portuguesa? Yo respeto si tú la ves, pero yo no la veo. Tengo vida, tengo tiempo bastante ya con ver todos los partidos del Atlético y alguno de vez en cuando de la Liga Santander, los clásicos y ahora el Mundial. No tengo tiempo para ver la Liga portuguesa. Yo respeto si alguien la ve. Oye, pues enhorabuena, like, like. Pero bueno, entonces no sé cómo juega este jugador, pero quería comentar un poco lo que es el traspaso. Antes que nada, leer varios artículos que están aquí hablando de Jelson Martins. Dicen, bueno, estas noticias son de ayer y según estas noticias dicen que en unas horas el Atlético de Madrid haría oficial el fichaje de Jelson Martins. Pues eso, al Atlético de Madrid. No han hecho oficial nada, pero bueno, supongo que ya habrá que esperar a ver si esto es verdad porque también ya sabéis que la prensa en vender humo es experta. No sé si en otras cosas, pero en vender humo yo sé que es más que experta. Así que bueno, vamos a leer un poco cómo va esto. Se supone que el Sporting de Lisboa tuvo hace un tiempo problemas con los jugadores y todos querían rescindir su contrato con el club. Yo creía, claro, que iba a venir gratis por eso el Atlético de Madrid, pero al parecer el Atlético ha llegado a un acuerdo para no tener problemas con el Sporting de Lisboa. En fin, a mí me daría igual. No sé qué problemas traería, pero a mí me daría igual tener problemas. Ya ves tú, si el jugador quiere rescindir su contrato, pues es tu problema. Pero mira, tampoco quiero hablar mucho porque tampoco me he informado tanto de este tema, así que tampoco quiero hablar de más. Pero yo digo, esa es mi opinión sobre los problemas. O sea, tampoco sé qué problemas habría, pero si no son muy graves yo hubiera pasado del club. Pero en fin, finalmente no se puede cambiar. El Atlético de Madrid ha decidido pagar 15 millones y darle a André Moreira, jugador que yo tampoco ni sé cómo juego. O sea, que ha jugado un partido en todo lo que lleva en el Atlético de Madrid, André Moreira. Yo no le he visto jugar nunca. Así que, bueno, tampoco podemos decir que hemos perdido aquí un jugadorazo. Y luego nuestro jugador favorito, Don Luciano Vieto, que se va cedido. Se va cedido un año. O sea, esto no lo llego a entender, de verdad. A ver si a la tercera va la vencida y Vieto despierta de una vez. Porque yo, desde el Villarreal, no he vuelto a ver a este Vieto. Marcó un hat-trick en el Valencia. Un hat-trick, ¡ojo! Un hat-trick, ¡guau! Y luego no hizo nada. Me acuerdo también en el Sevilla que en el primer partido marcó un doblete, creo. Igual, ¡guau! ¡Hemos recuperado a Vieto! Y nada. Es más, me acuerdo cuando llegó al Atlético de Madrid que le marcó un gol al Real Madrid y igual nos quedamos todos flipando. Y finalmente, pues no volvió a ser el Vieto que era. Yo pienso que, no sé, no va a volver ya a su nivel. Ya no es joven, no es un chaval. O sea, ya tiene una edad y no creo que vuelva a este nivel. Y si va a ir al Sporting de Lisboa cedido, pues prefiero no hablar de este tema porque luego me caen muchísimas críticas. Pero, oh, es que no sé, yo digo datos. Yo no doy opiniones. Entonces, a la gente le molesta esto. Pues bueno, no vamos a hablar más de Vieto. Por último, ya que estamos hablando de Vieto, quiero recordar una encuesta que hice en Twitter hace un tiempo donde dije, retweet si crees que es mejor Messi o Fab si crees que es mejor Vieto. O sea, una guerra Messi-Vieto. ¿Quién era mejor? Y vamos a ver el resultado. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Yo no digo nada. O sea, mi intención era un poco vacilar. Sí, pero no pensaba que este vacile llegase tan, tan, tan alto, tan, tan arriba, tan lejos. En fin, somos todos demasiado trolls, la verdad. Sí, somos muy trolls. Y bueno, por último quería enseñar el valor de Jelson Martins en Transfer Market. Ya sabéis, Transfer Market, una de las mejores páginas en cuanto a información de jugadores. Os voy a enseñar el valor que tiene. Y pues recordaros que el Atlético de Madrid ha conseguido al jugador por 15 millones y aparte se ha deshecho de dos descartes que ni queremos en el club. Aquí tenéis el valor de mercado de Jelson Martins. 35 millones. Y lo hemos comprado por 15. O sea que una ganga. Una ganga, aparte que el Atlético de Madrid se tiene que reforzar bastante. Lo está haciendo muy bien con Leymar, Rodri, ahora Jelson Martins. Ya se ha deshecho de Vieto, se ha deshecho también de, perdón, de André Moreira. O sea, está haciéndolo de momento. La planificación me está encantando. Ha renovado a Griezmann, ha renovado a Jiménez. O'Black está cerca de renovarse. Me encanta, me encanta. No tengo palabras. O sea, lo está haciendo de lujo. Aparte, Jelson Martins es extremo derecho. Por fin, por fin, por fin vamos a tener alguien que se dedica completamente. Bueno, también juega de esperar un momento. Pero también juega de, bueno, más o menos. También juega en el centro del campo, al parecer, según estos datos. Pero bueno, es natural extremo derecho. Por fin tendremos alguien que se dedique exclusivamente a jugar en la derecha. Porque siempre teníamos o Saúl o Coque que los pasábamos a la derecha cuando juegan en el centro del campo. O el propio Vitolo y Carrasco que juegan en la izquierda y les pasábamos a la derecha. Y Gaitán más de lo mismo. Por fin tendremos un tío que juega en la derecha y que le haremos jugar en la derecha. A ver qué tal. No sé si Lemar. No me acuerdo bien. Creo que Lemar jugaba en la izquierda también. Así que podríamos probar con Martins-Lemar. En fin, eso es trabajo de Simeone. Pero me está encantando la plantilla que está formando el Atlético de Madrid. No sé cómo juega Jelson Martins, como os digo. Pero oye, si tiene un valor de 35 millones y lo compramos por 15. No hay nada que perder. No hay nada que perder. Y mucha gente, mucha gente habla muy bien de Jelson Martins. De hecho, muchos amigos míos madridistas estaban cabreados. En plan, joder, habéis fichado a Jelson. Qué morro, no sé qué. Yo no lo conozco, como os vuelvo a decir. Y no puedo opinar nada. Pero bueno, yo creo que de momento la cosa pinta bien. Y 15 millones tampoco es tanto, ¿vale? O sea, es un fichaje bastante barato. Y a día de hoy, como está el mercado, yo creo que esto es una ganga que no se puede dejar escapar. Debido a que ya os lo he visto, ya os lo he enseñado. 35 millones de valor comprado por 15 millones. Está bastante bien. Si alguien de aquí ve la liga portuguesa, pero a ver, no seáis trolls, de verdad. Si alguien de verdad ve la liga portuguesa y ve jugar a este jugador, ponerme en comentarios si juega bien, si vale para el Atlético de Madrid y si este precio de 15 millones está bien. Yo me fío de los datos de Transfer Market, pero vosotros también podéis ponerme qué os parece este fichaje. Y ya está, señores. Nos vemos en el próximo vídeo. Intentaré hablar también, por ejemplo, de Kalinic, que para ese vídeo voy a traer un amigo mío que ve, que yo sé que ve la liga italiana y sabe cómo juega Kalinic. Y él nos hablará un poco de cómo juega, si encaja en el equipo y demás. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Como os dije antes, próximamente tendré vídeos colaborativos con youtubers de otra ciudad. Os dejo el hype y nos vemos en el próximo vídeo. Señores, hasta la próxima. Gracias. Gracias.